Mañana concluye en Madrid la Feria Profesional de la Agricultura... ...Fruit Attraction, que reúne esta semana a productores de 135 países... ...con más de 90.000 clientes potenciales... ...las cooperativas y comercializadoras motileñas... ...valoran de forma positiva la edición de este año. Tienen unos precios que le están sirviendo para seguir viviendo nada más... ...tienen la esperanza de que algún día los políticos le pongan el agua, le den agua... ...y en definitiva hoy están haciendo un buen trabajo... ...y se están viendo vitalizados en el sentido de tener unos buenos productos... ...una buena feria aquí en Madrid. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con sus responsables... ...y la verdad es que está siendo un año muy bueno para la agricultura... ...hay que decir que los pueblos han tenido un precio así estable... ...los tomates también en el agricultor, el precio del origen... ...ha sido un precio muy muy bueno... ...pero bueno, la agricultura de la costa afronta en estos próximos años... ...grandes retos, el fundamental reto que afronta es el agua... ...estamos viviendo un periodo muy complicado de sequía... ...donde bueno, las distintas administraciones tienen que trabajar de manera coordinada... ...para ofertar y ofrecer soluciones ante esta falta de agua... ...que al final repercute en la propia economía local... ...puesto que repercute directamente en nuestra agricultura. ¿Qué tal están? Así arranca Diario Comarcal hoy... ...saludos, la jornada nos ofrece otros temas... ...además de esta noticia que les presentamos ahora en estos titulares. Presentada la Guía Municipal de Programas Educativos para el presente curso... ...con más de 72 actividades ofertadas para los centros docentes. Rafael Caballero muestra su apoyo al sector hortofrutícola... ...en Fluidatraction 2023. Justicia e Igualdad formarán a los abogados del turno de oficio... ...para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género. ASESCON reclama bajada de impuestos en los carburantes... ...para bajar su precio a los consumidores y transportistas. La delegación municipal en la feria agrícola más importante de Europa... ...destaca el posicionamiento de los productos cultivados en la cosa tropical. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro... ...y el concejal del ramo, Antonio Escámez... ...ha resaltado el potencial de las ocho empresas motrileñas... ...presentes en Fluidatraction. El jueves concluye en IFEMA el encuentro profesional... ...de la agricultura más importante de Europa... ...y el segundo del mundo después de la feria de Berlín. El responsable de Administración de Caurub, Juan Carlos Valdés... ...ha comentado que las primeras impresiones... ...que se están registrando en la feria de este año son muy positivas. Y estamos un año más en la feria. Este año se ve o tenemos la impresión... ...de que va a ser un buen año... ...para la feria y para nuestros productos. Hay buen ambiente, nuestros compañeros comentan igual... ...y bueno, estamos en ello. El concejal de Agricultura, Antonio Escámez, ha resaltado... ...que el sector agrícola vive un buen momento... ...y eso se traduce en el ambiente que hay en IFEMA durante estos días. La feria este año ha tomado otro carácter distinto... ...al que el año pasado nos encontramos hace dos años. Ya creo que se ha curado de ese mal del COVID... ...y ha vuelto a renacer otra vez... ...y otra vez vemos todos los pasillos llenos de gente... ...y no hemos venido aquí a Ecogroup... ...a una de las zonas de este pabellón 10... ...que hay un motrileño... ...que bueno, porque la gente lo conozca el pisao... ...porque si digo Ecogroup no lo conoce nadie... ...pero por el pisao conocemos todos a la persona y al grupo... ...y la verdad es que hablando con ellos... ...o hablando con él... ...y hablando con el resto de los motrileños que andan hoy... ...por Madrid y por las ferias frilogísticas... ...que somos un puñado grandísimo desde La Palma... ...pasando por el grupo... ...Jesús García, Los García, Fulgencio... ...es decir que hay la verdad un ambiente buenísimo... ...y ellos nos reconocen que este año... ...ha vuelto a cambiar otra vez esta feria para bien. Escámez ha insistido en que la agricultura... ...es el puntal de la economía de Motril y de la provincia. Y la verdad contesto también porque los agricultores... ...en mayor o menor medida están contentos... ...tienen unos precios que le están sirviendo para seguir viviendo nada más... ...tienen la esperanza de que algún día... ...los políticos le pongan el agua, le den agua... ...y en definitiva... ...hoy están haciendo un buen trabajo... ...y se están viendo vitalizados en el sentido de tener... ...unos buenos productos, una buena feria aquí en Madrid... ...y el apoyo de Motril, la ciudad de Motril y sus representantes... ...tener ese apoyo que están teniendo en esta feria... ...lejos de lo que es la ciudad de Motril. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro... ...por su parte ha recordado que la agricultura es el sector económico... ...que más empleo genera en el municipio y en la comarca. Un año más acudimos a esta importante feria de agricultura... ...a defender lo nuestro. Hemos tenido la oportunidad durante estas dos jornadas de trabajo... ...de visitar las ocho empresas, tanto de agricultura... ...como operativa Alhóndiga, empresas así como otras empresas... ...de productos derivados que también son para la agricultura... ...hemos tenido la oportunidad de reunirnos con sus responsables... ...y la verdad es que está siendo un año muy bueno para la agricultura... ...hay que decir que los pepinos han tenido un precio así estable... ...en los tomates también, en el agricultor el precio del origen... ...ha sido un precio muy muy bueno... ...pero bueno, las agriculturas de la costa afrontan... ...en estos próximos años grandes retos... ...el fundamental reto que afronta es el agua... ...estamos viviendo un periodo muy complicado de sequía... ...donde bueno, las distintas administraciones... ...tienen que trabajar de manera coordinada para ofertar... ...y ofrecer soluciones ante esta falta de agua... ...que al final repercute en la propia economía local... ...puesto que repercute directamente en nuestra agricultura. Por último, la primera edil ha insistido en contar... ...con las infraestructuras necesarias... ...para garantizar el suministro de agua. Estamos esperando como agua de mayo... ...las condiciones de rubles... ...pero también tenemos que empezar a plantearnos... ...otro tipo de infraestructuras... ...que garanticen el agua en nuestro campo... ...como puede ser las desaladoras... ...que ya están funcionando en provincias cercanas... ...pero también hay una tercera vía... ...que esta mañana, bueno, pues tenía la oportunidad... ...de comentar con el técnico municipal... ...que es el uso del terciario... ...el uso del agua depurada... ...que sale en la edad de motil... ...que bueno, ahora que se abren las puertas... ...del gobierno, de un nuevo gobierno... ...la mancumbre de municipios... ...habrá que plantearse hacer los estudios serios... ...con la empresa concesionaria del agua... ...en nuestra costa... ...para ver si es viable utilizar el agua del terciario... ...para regar. En definitiva, vienen unos años muy apasionantes... ...pero bueno, también quiero lanzar un mensaje... ...a todos los motileños y a todas las motileñas... ...que tienen que sentirse muy orgullosos... ...del sector agrícola... ...tienen que sentirse muy orgullosos... ...de la provincia de Granada... ...precisamente Motril... ...el término municipal de Motril... ...es el que más empresas ha aportado... ...en esta feria... ...y bueno, se nota... ...por esos productos de calidad... ...de los cuales tenemos que sentirnos muy orgullosos. Presentada la guía municipal de programas educativos... ...para el presente curso... ...con más de 72 actividades ofertadas... ...para los centros docentes... ...además, el Consejo Municipal Escolar... ...reunido este miércoles de forma extraordinaria... ...ha elegido como día no lectivo... ...el 1 de abril y el 2 de mayo... ...para infantil y primaria... ...y sólo el Puente de Mayo para secundaria. La Edil de Educación Magdalena Banquería... ...ha explicado que se trata de una oferta... ...para los centros educativos que tiene más de 15 años. Se ha llevado a cabo la presentación... ...de la guía municipal de programas educativos... ...una guía que lleva elaborándose más de 15 años... ...en el Ayuntamiento de Motril... ...y que responde a un gran trabajo... ...riguroso y serio por parte de los técnicos de educación... ...PURDI y la Administrativo Lola... ...que hacen un trabajo espectacular... ...y bueno, esta guía de programas educativos... ...es una herramienta única... ...para que los centros educativos... ...puedan acceder a la oferta educativa... ...y que sirva para completar esa labor docente... ...que se desarrolla en los centros. Es una guía muy completa... ...que se desarrolla también transversalmente... ...en colaboración con casi toda la área del Ayuntamiento... ...y hacen pues que los niños... ...puedan acceder a actividades... ...que les ayuden a ser conscientes de muchas cosas... ...a aprender... ...y que eso sea pues una herramienta... ...para completar su formación personal... ...y de cara a su formación profesional en el futuro. La guía de este curso está formada por 72 actividades. ...donde los centros pueden recurrir... ...son de colaboración municipal... ...y al mismo tiempo también colaboración con empresas privadas... ...como la Caña, Luis Pastor, Agua y Servicios... ...la Autoridad Portuaria... ...y al mismo tiempo pues... ...actividades que son directamente relacionadas... ...en colaboración con la área del Ayuntamiento. Está dividida en nueve bloques temáticos... ...y bueno, creemos que presta un gran servicio... ...a la comunidad educativa... ...queremos que cuantos más colegios puedan participar mejor... ...y nada, a continuación pues se va a detallar... ...algunas de las nuevas actividades que hemos incorporado... ...a este programa, guía municipal de programas educativos... ...y que creo que son muy acertadas... ...y que van a tener mucho éxito. Por su parte la Coordinadora de Educación, Maite Jiménez... ...ha comentado las incorporaciones a la guía. Del Colegio Luis Pastor, una actividad que se llama... ...Pulmones de Vida, donde se trata de plantar... ...y recuperar todas las zonas, en zonas verdes de nuestra ciudad... ...que es una actividad muy bonita y muy participativa. La Policía Nacional incorpora dos opciones... ...visitas a sus instalaciones y charlas en los centros... ...sobre los temas que demanden en cada ocasión. La Policía Nacional se incorpora también al catálogo de actividades... ...con dos visitas, tanto a la comisaría de policía... ...como a ellos, a los propios colegios... ...donde se marcarán unas pautas antes establecidas... ...en cada colegio, pues para por ejemplo... ...si uno necesita hablar sobre un tema en concreto... ...como el bullying, o a lo mejor otros necesitan hablar... ...como ellos dicen, que se demanda mucho... ...qué hay que hacer para ser policía, por ejemplo... ...entonces también irán a los colegios. Otra de las novedades serán las visitas a las instalaciones... ...de la radiotelevisión de Motril. Que también creemos que es una actividad muy instructiva... ...para la gente que quiere sobre todo ver las nuevas tecnologías... ...y cómo funciona una cámara, ¿no?, y cómo funciona una redacción. Además, Mucho Corazón organizará un taller salvavidas... ...el próximo mes de noviembre en la Plaza de la Coronación. Con carpas, con unión con parte del hospital y con voluntarios de todo tipo... ...para enseñar unas pequeñas pautas que pueden salvar vidas... ...en caso de un infarto o de una asfixia, algo así. Entonces, creemos que completa mucho la guía de programación educativa. En otro orden de cosas, el Consejo Escolar Municipal, reunido este miércoles... ...de forma extraordinaria, ha elegido como días no electivos... ...para infantil y primaria el lunes 1 de abril y el jueves 2 de mayo... ...del cómputo de días festivos que pueden decidir los municipios. En el caso de secundaria, solo se hará puente en mayo... ...ya que el 24 de junio es aún lectivo en esa enseñanza... ...y por lo tanto abarca la festividad local de San Juan. El presidente de la Mancomunidad de Municipios, Rafael Caballero... ...ha trasladado el apoyo del ente comarcal al sector hortofrutícola... ...en la 15ª edición de Fruit Attraction en Madrid. Caballero además ha mantenido reuniones con los emprendedores de la costa... ...que promocionan sus productos allí... ...y para conocer las demandas y necesidades de empresas y cooperativas. El presidente de la Mancomunidad de Municipios... ...ha destacado el éxito de la primera jornada... ...con gran afluencia de público que se está interesando... ...por los productos que se cultivan en la comarca de la costa tropical... ...y también por los productos elaborados a partir de los cultivos. Caballero ha ofrecido la administración comarcal... ...para ser nexo de unión entre las distintas empresas del sector... ...y las ayudas y subvenciones que se publican desde la Unión Europea... ...y los gobiernos central y autonómico... ...para que las empresas y las cooperativas de la costa tropical... ...sean más competitivas y estén al día de las ayudas... ...a las que pueden acceder y acogerse. El presidente del ente mancomunado... ...ha tendido la mano al sector... ...para mejorar y mantener los estándares de calidad actuales. Las consejerías de Justicia e Igualdad formarán a los abogados... ...del turno de oficio para mejorar la asistencia a las víctimas... ...de violencia de género a través del Instituto Andaluz de la Mujer. Cabe recordar que las víctimas de la violencia machista... ...tienen derecho a asistencia letrada gratuita... ...sin importar su nivel de renta. El objetivo es formar a letrados del turno de oficio en violencia de género... ...para mejorar la asistencia a las víctimas... ...ya que tienen que ser un apoyo jurídico... ...pero también psicológico y emocional en un momento tan duro. Para ello entre octubre y noviembre se celebran... ...11 cursos de especialización en colegios de abogados... ...de todas las provincias... ...con el fin de actualizar sus conocimientos... ...ante los cambios normativos... ...pero también fomentar la sensibilidad y empatía... ...que deben de tener estos letrados y letradas. En Andalucía hay 8.900 profesionales adcritos al turno de oficio... ...de los que la mitad, 4.400... ...forman parte del turno especializado de violencia de género. Por ley, todas las mujeres que son víctimas de violencia de género... ...tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita... ...ni tener que justificar carencia de medios económicos... ...desde el momento en que se plantea formular en la comisaría... ...la denuncia contra su agresor. Por su parte, la Asociación Española de Consumidores... ...reclama medidas urgentes para hacer frente a los precios de los carburantes... ...cuyas previsiones a finales de año indican... ...que llenar el depósito podría costarles a los conductores... ...en torno a los 2 euros el litro. Alertan además que Hacienda se está beneficiando especialmente... ...de la alza de los precios. Por todo ello, pedirán soluciones al próximo Gobierno. La Asociación Española de Consumidores califica de insostenible... ...la situación que están viviendo las familias... ...con el alza de los precios de los carburantes... ...que provoca graves problemas económicos también a las empresas... ...lo que redunda en las subidas constantes del IPC. Como ya ha hecho en diferentes ocasiones, Asescon... ...solicita que se aplique de nuevo la ayuda de los 20 céntimos... ...por litro de carburante. Además, explican, otra opción posible sería... ...que el Gobierno Central bajara los impuestos... ...asociados a los hidrocarburos... ...ya que éste influye en gran medida en el precio final... ...que pagan los consumidores en las gasolineras. Por tanto, entienden que cualquier medida... ...que se realice en cuanto a la bajada de impuestos... ...vendría a beneficiar a los millones de consumidores... ...que utilizan sus vehículos a diario. La asociación recuerda que con precios altos... ...Hacienda también está recaudando importantes cantidades de dinero... ...y por ello, ven necesaria esta implicación fiscal... ...que solicitarán al futuro Gobierno de España. Efectivos de salvamento marítimo y del servicio marítimo... ...de la Guardia Civil han trasladado al puerto de Motril... ...esta madrugada a 27 personas de origen magrebí... ...que navegaban en dos embarcaciones cerca de la isla de Alborán. Además, esta mañana ha llegado a Torre Nueva... ...una tercera embarcación con 15 personas a bordo. Los migrantes salieron la mañana del martes... ...desde una playa situada en el norte de Marruecos... ...siendo localizada, la primera embarcación... ...un barco de recreo, ocupado por 13 personas... ...a más de 80 kilómetros de la costa granadina... ...por el ferry Ciudad de Melilla... ...para posteriormente ser trasladados a la salvamar Llenar. Mientras que la segunda patera, que se encontraba a la deriva... ...y con problemas de navegación... ...fue localizada inicialmente por un petrolero... ...a unos 10 kilómetros al norte de la anterior... ...con 14 personas a bordo. La embarcación de salvamento marítimo llegó al puerto motroleño... ...pasada la una de la madrugada. Nada más llegar a la dársena, los migrantes... ...fueron atendidos por la Cruz Roja... ...que les ha dispensado una primera atención médica... ...aunque se encontraban en buen estado de salud. A primera hora de la mañana ha llegado a la playa de Torre Nueva... ...una tercera patera. En esta ocasión una embarcación de fibra de vidrio... ...y de 4 metros de eslora con 15 personas a bordo. Entre ellas al menos dos menores... ...y que han sido retenidos por la Policía Nacional. Superadas las pruebas del COVID... ...los inmigrantes han pasado a disposición de la Policía Nacional... ...en cuyo centro de acogida temporal de inmigrantes... ...permanecerán durante las próximas 72 horas. UGT y Comisiones Obreras se han concentrado esta mañana... ...para denunciar que el Servicio Andaluz de Salud... ...está incumpliendo el Pacto de Bolsa de Empleo Temporal... ...que suscribió con las organizaciones sindicales. Aseguran que los afectados son más de 300.000 profesionales... ...de toda Andalucía que ni pueden inscribirse... ...ni añadir méritos. Este miércoles se ha celebrado una concentración... ...de delegados de Comisiones Obreras y de UGT... ...en la Sanidad Pública... ...concretamente en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada... ...en protesta por la dejadez del Servicio Andaluz de Salud... ...con su Bolsa de Empleo Temporal... ...al provocar que existan categorías sin baremar... ...desde el 2021 y 2022... ...y que para el 2023... ...ni siquiera esté abierto el plazo de inscripciones. Estas movilizaciones se repetirán el 18 de octubre... ...sin descartar otras protestas... ...en caso de que la Consejería de Salud y Consumo... ...siga haciendo caso omiso. Para ambos sindicatos el problema es descomunal... ...para más de 300.000 profesionales... ...de todas las categorías... ...ya que explican... ...no les reconocen los servicios prestados... ...o la formación que les ha costado tiempo y trabajo. A juicio de los delegados sindicales de la Sanidad Pública... ...se trata de un gran caos... ...provocado por la Administración... ...que afecta incluso a los centros sanitarios... ...que ven como... ...no tienen unas listas fiables... ...para ofrecer los distintos contratos... ...y se están produciendo casos de enchufismo... ...e incluso de externalización de trabajos... ...con la excusa de no tener gente en la bolsa. Los investigadores del Grupo Gramo... ...Juan Pedro Arrebola y Francisco Miguel Pérez... ...darán a conocer el jueves... ...en el Centro Cultural de Caja Granada... ...sus avances en la investigación... ...sobre la incidencia de los contaminantes químicos ambientales... ...en la salud y en el sistema sanitario. La conferencia organizada por el Aula de Pensamiento... ...Francisco Javier de Burgos... ...comenzará este jueves a las 8 y media de la tarde... ...en un nuevo emplazamiento... ...el Salón de Actos del Centro Cultural de Caja Granada. El presidente de la Asociación Cultural, Gerardo Martín... ...explicaba en qué consiste este estudio... ...de los investigadores del Departamento de Medicina Preventiva... ...y Salud Pública de la Universidad de Granada. El acrónimo de Granada Motril... ...un proyecto de un grupo de investigación... ...de cirujanos de la Universidad de Granada... ...de cirujanos del PTS... ...con científicos de la Universidad de Granada... ...sobre cómo afectan las nanopartículas... ...de plástico sobre todo... ...a través de la alimentación... ...en la salud de las personas... ...y bueno y a partir de ahí pues... ...iremos como saben mes a mes... ...con nuestra programación habitual. El martes se inauguró... ...seguir siendo memoria de los granadinos y granadinas... ...del sur de la provincia... ...deportados a los campos de exterminio nazis... ...la muestra podrá visitarse... ...hasta el 4 de noviembre... ...en el Almacén del Azúcar de la fábrica del Pilar... ...de lunes a sábado... ...de 10 de la mañana a 1 de la tarde. La Asociación 14 de Abril... ...para la Recuperación de la Memoria Histórica... ...en la Costa Tropical ha puesto en marcha... ...esta muestra que reúne 125 fotografías... ...34 documentos y 60 biografías... ...además de mapas y tablas explicativas. Insistir en que... ...como siempre... ...vuestra presencia aquí... ...vuestra participación es fundamental... ...sin vosotros, sin vosotras... ...sería imposible que la Asociación... ... siguiera programando actividades... ...y siguiera con la tarea que... ...tenemos de recuperación de la Memoria Histórica... ...en la Costa de Granada. La exposición se centra en los 54 granadinos... ...del sur de la provincia... ...de los que se tiene constancia de su deportación... ...a los campos de concentración nazi... ...de los que sólo 16 lograron vivir... ...como explica su coordinador Fernando Alcalde. ...la exposición que tenéis aquí... ...pues es el trabajo de la Asociación... ...de los dos últimos años... ...el último año ya... ...casi frenético... ...y lo que hemos querido es recuperar... ...es la memoria de las granadinas... ...y los granadinos... ...que iniciaron... ...la huida... ...del ejército sublevado... ...desde las diferentes ciudades... ...de las comarcas... ...de la Alpujarra, el Valle... ...y la costa... ...que le llevó por todo el Levante... ...español... ...cruzar la frontera francesa... ...y finalmente... ...algunos de ellos 54... ...acabar en los campos... ...de exterminio nazi... ...de los que sobrevivieron sólo 16. El material que se expone... ...es fruto de la investigación... ...realizada por la Asociación 14 de Abril... ...en los dos últimos años... ...un trabajo que ha permitido... ...identificar a casi 500 personas... ...de la comarca del sur de la provincia... ...en los lugares de refugio e internamiento... ...y depurar la base oficial de deportados. Yo quiero agradecer a todas las personas... ...que han colaborado... ...luego si queréis echarle un vistazo por favor... ...a la tabla de agradecimiento que tenemos allí... ...son gente de todos sitios... ...en Francia nos han ayudado mucho... ...las asociaciones de descendientes... ...de los antiguos exiliados republicanos en Francia... ...que nos han hecho una mano muy importante... ...en la búsqueda de información... ...en los archivos franceses... ...también en Cataluña... ...en Murcia nos han ayudado mucho... ...algunos investigadores locales de Almería... ...y en fin, con toda esta información... ...también con por supuesto la suministrada... ...por los familiares... ...hemos podido realizar esta exposición... ...que hoy tenéis aquí. La exposición podrá visitarse de forma libre y gratuita... ...desde el 3 de octubre hasta el 4 de noviembre... ...en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde... ...de lunes a sábado... ...en la sala de exposiciones... ...en del almacén del azúcar de la fábrica del Pilar... ...además habrá visitas guiadas... ...los jueves a las 6 de la tarde... ...previa reserva a través de la página web de la asociación. La exposición está organizada de forma didáctica... ...la idea es que pasen por aquí el mayor número posible de colegios... ...y está organizada por un lado de forma cronológica... ...y también de forma geográfica... ...la mayor parte cuando uno se pregunta... ...qué pinta una persona de Padul, de Durcal, de Guajar... ...de Ujijar, de Cherín... ...cómo acabó en un campo de exterminio nazi en Austria o en Polonia... ...cómo llegaron allí... ...pues es necesario contar la historia... ...y esa es la historia que reproducimos aquí... ...desde la salida de sus poblaciones... ...a medida que el ejército sublevado va avanzando... ...cómo van siendo refugiados por todo el Levante... ...llegan a Cataluña... ...de Cataluña pasan las fronteras francesas... ...en Francia son internados en los campos de internamiento francés... ...algunos pasan a la Resistencia... ...otros a la Legión Extranjera... ...otros se exilian a América... ...de allí a las compañías de trabajadores... ...de allí son detenidos... ...primero a las prisiones alemanas... ...finalmente a los campos de exterminio... ...y algunos después de ser liberados y estar libres... ...pues se encontraron que no tenían patria a la que volver... ...y tuvieron que rehacer sus vidas... ...pues muy lejos de España y de sus pueblos de nacimiento". La elaboración de este proyecto ha sido posible... ...gracias a la financiación de la Subsecretaría de Estado... ...de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia... ...y a la colaboración de diferentes empresas y entidades. . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salobreña será uno de los nueve municipios anfitriones de la edición de este año del programa Escenia, en el que participan más de 6.000 escolares de toda la provincia. Se trata de un ciclo de artes escénicas diseñado para el público infantil y juvenil y en el que hasta la fecha ha cubierto ya el 84% de las plazas ofertadas. La Delegación de Cultura y Educación de la Diputación ha presentado el programa Escenia 2023, un ciclo de artes escénicas diseñado para el público infantil y juvenil que beneficiará a 6.400 escolares de 77 centros de la provincia. Desde la Junta explican que el objetivo es poner en valor el arte y la cultura en el ámbito educativo, ya que la experiencia artística ayuda a construir el pensamiento crítico del alumnado y a desarrollar en él una sensibilidad hacia las artes escénicas que le permite disfrutar de una experiencia única como es sentarse en un patio de butacas. La programación formada por 10 representaciones teatrales, encuentros y herramientas didácticas se adaptará a diferentes franjas de edad, de los 3 a los 5 años, de los 5 a los 13 y a partir de los 14. La oferta se extenderá a través de los centros educativos de todos los municipios, facilitando el acceso de la audiencia y limitando los desplazamientos a un máximo de 50-60 kilómetros. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para mañana cielos poco nubosos, salvo algún intervalo de nubes bajas matinales en el litoral. En cuanto a las temperaturas sin cambios, en Motril la mínima será de 20 grados y la máxima de 27. El viento será de componente este en el litoral. Hasta aquí la información que ha deparado esta jornada aquí en Diario Comarcal. Muchísimas gracias por estar al otro lado. ¡Gracias!